Hola, Ari. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Soy Jorge, de Radio Planeta, de Lima, Perú. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien. Hey, hermano. Justo vi que tu postaste en tu Instagram que la próxima semana estés lanzando un hit más de tu último álbum. ¿Puedes, por favor, darnos el scoop de eso? Basicamente, es mi canción favorita que he hecho. ¿En serio? Sí. Sí. Es una de las canciones del álbum. No quiero decir mucho todavía, pero es una canción muy significativa y creo que muchas personas se relacionan con ella. Oh, eso es genial. Bueno, vamos a verlo la próxima semana, así que tengo que esperar. Hey, hermano. Puedes ver que este marzo, el marzo 20, es el año más importante de tu carrera, de tu vida, porque estás lanzando tu álbum, ¿Cómo me siento? Y, por supuesto, estás empezando la tour de mundo en México. Entonces, ¿es cierto? ¿Es uno de los más importantes de tu vida? Sí. Por supuesto. Sí, sí, sí. He estado esperando por esto. He estado esperando por un largo tiempo. Es todo. Es todo. Es algo escuro. Es realmente emocionante. Sí. Es increíble. Oh, eso es genial. Vamos a hablar de tu álbum. Primero, hablando de la date. Tengo que preguntar, ¿por qué 21 canciones en tu álbum? ¿Sabes que en últimamente no es muy común que los músicos elegan esa cantidad de canciones para un álbum? ¿Y por qué elegiste 21? Lo sé, lo sé. Bueno, era originalmente 15, pero no podía parar de elegir canciones. Ah, eso es genial. 15, 16, 18, 20, 21. No sé, no podía parar. ¿Y cuántas canciones hiciste antes de la selección? ¿Cuántas canciones hiciste? Probablemente he hecho 50 canciones. ¿50? ¿En serio? ¿Y luego has elegido 21? Sí, hay muchas otras canciones. Algunas de las que espero lanzar después del álbum. Oh, eso es genial. Hay muy buenas noticias, ¿sabes? Para las personas que aman tu música. Es genial. Sí. Yo creo que dijiste que en este álbum, estás disfrutando todos los aspectos de tu vida. ¿Eso te hace más dificultad para trabajar en tus sueños, o para ti es más fácil? Es mejor para mí, porque siento que no estoy simplemente haciendo una imagen de mí, siento que solo estoy siendo yo mismo en todos los momentos que puedo ser. Entonces, eso es más fácil, porque puedes poner en canciones quién eres, ¿verdad? Exactamente. Puedo hacer lo que sea. No siento que tengo que limitarme. Ah, eso es genial. Y tu álbum ha llegado a 1 millón de streams, y todavía no está saliendo. ¿Eso te sorprendió? ¿O fue algo que pensaste? Sí. Es increíble. Es increíble. Sí. ¿Y crees que esto iba a pasar? ¿O es una sorpresa para ti también? Sí. Es una sorpresa. Yo realmente no estaba esperando eso. Entonces, espero que después de que el álbum esté saliendo, bueno, después de que el álbum esté saliendo, llegaremos a 2 millones de streams o más. Vamos. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Y en este álbum, trabajas con muy grandes artistas de la industria de la música. Por ejemplo, Anne Marie, Tracy Van, BTS, Sofia Reyes, Lenny. No quiero hacerles, pero si puedes elegir tu álbum favorita para trabajar con, o tus álbum favoritas de todas las que has hecho, ¿cuál es? Es muy difícil de elegir. Es muy divertido. Es muy divertido. Lo que puedo decir es que el trabajo con Troy fue tan especial, porque él ha convertido un gran amigo de mi. Nosotros estuvimos juntos hace una semana o menos, y él me ha hablado de muchas veces en mi vida, así que lo aprecio mucho. Es una historia muy buena. Y, Anne, tengo que preguntarte, la canción que estás escuchando la próxima semana, ¿es una canción de colaboración? ¿Es una canción de colaboración? ¿O no? Sí, no es una canción de colaboración. Ah, ok. Es una canción de solo. Pero al menos, podemos descargar algunas de las opciones. Ok, entonces, vamos a hablar de tu tour. Empezas primero en México, luego en Sudamérica, luego en Europa, en Asia, luego en Estados Unidos, en Canadá, luego en Europa. Es como, cuando ves eso, piensas, hey man, lo estoy haciendo, o lo hice, o es algo que es otro paso en tu carrera. Porque, ¿sabes? Es realmente enorme para hacer una gran tour. Es increíble. Estoy muy emocionado, ya sabes, no he jugado en México o en Sudamérica, así que estoy muy emocionado por eso. Y, estoy jugando, estoy jugando, jugando grandes venues que he jugado, así que estoy muy agradecido. Va a ser un año largo, pero también va a ser divertido. Sí, claro, es genial. ¿Y qué esperabas de los fans latinoamericanos? Um, escucho que los fans son muy, muy alta energía y muy locos y todos tienen divertido. Así que, mucha pasión, es lo que escucho, mucha pasión. Sí, sí, Sofía ha dicho muy buenas cosas. Sé que es de Monterrey y dijo que es increíble y estoy muy emocionado para volver a la ciudad de México. Es muy emocionante. Sí, eso es genial. Y hablando de Perú, ¿qué sabes de Perú? ¿Qué esperabas de Perú? Sí, en realidad, nunca he estado antes en mi vida. No sé, ¿qué debería esperar? Es muy buena comida, en realidad. Creo que la mejor comida está aquí. Sí, eso es genial. Y, por supuesto, los Perúes son locos, somos locos, así que vas a tener divertido. Sí, tener un buen momento, eso es genial. Y para terminar la entrevista, sí, para terminar la entrevista, ¿puedes invitar a todas las personas que escuchan Radio Planeta a ir a tu concerto este 25 de marzo? En los domos, y, por supuesto, invito a todas las personas a escuchar tus canales, a escuchar tus canales en Radio Planeta. Ok, cool. Hey, ¿qué tal? Radio Planeta, esto es Lauz, voy a tocar un concerto en marzo 25. Por favor, vengan y pueden ver toda mi música aquí en Radio Planeta. en Radio Planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!